La Unión Europea y Estados Unidos iniciarán las negociaciones para un tratado de libre comercio en julio en Washington, según declaró el presidente estadounidense Barack Obama. Junto al primer ministro británico, David Cameron, como anfitrión en una reunión previa a la celebración del G8, Obama se entrevistó con la canciera alemana Angela Merkel y el presidente de la comisión, José Manuel Durao Barroso. La integración de dos de las más desarrolladas, sofisticadas y mayores economías mundiales nunca puede ser una tarea fácil, reconoció Durao Barroso. Pero buscaremos respuestas convincentes a las preocupaciones legítimas, encontraremos soluciones para los temas espinosos, fijaremos nuestros ojos en los resultados y lo lograremos. El presidente de la comisión fue más diplomático que en sus declaraciones al diario The New York Times, en su versión europea de International Herald Tribune, donde llegó a calificar de reaccionaria la voluntad francesa de excluir al sector audiovisual europeo del mandato de negociaciones de Bruselas con Washington. Así terminó el encuentro de los ministros de Comercio de los 27 el pasado viernes debido a la presión de París. A su llegada a Loge-Ern, el presidente francés François Blanc manifestó que no quería creerse lo que había dicho Barroso. Luego, desde Bruselas, un portavoz de la comisión matizó que Barroso se refería a ataques personales, probablemente de autores de cine, pero sin precisar quién es. ¿Qué es lo que se llama Benz comprens�as? Arcont olun a los 3 años.